El Evangelio de hoy está tomado del capítulo quinto de San Lucas. Es un pasaje que conocemos bastante bien, el llamado y la conversión del apóstol San Mateo. Por supuesto, es la palabra conversión la que más nos llama la atención en el contexto de la cuaresma que acabamos de empezar. Claramente, el propósito de este pasaje es invitarnos a la conversión, es invitarnos a que nos volvamos al llamado de Cristo. Levantemos los ojos de la mesa de cobro de los impuestos, símbolo de la antigua vida de pecado que hemos llevado, levantemos nuestros ojos y veamos a Cristo y reconociendo en Él la fuente misma de la gracia y de la felicidad, también nosotros le demos un sí resuelto como se lo dio Mateo. El sentido es bastante claro y podríamos decir bastante sencillo. Quiero destacar en esta oportunidad un detalle muy pequeño. El nombre Levi. Mateo tenía otro nombre, era conocido como Levi. y este hombre estaba en su oficio cobrando impuestos. El nombre Levi no es un nombre frecuente en la Biblia. Mateo, es el nombre de una de las tribus, una de las doce tribus de Israel. Es el nombre de una de las tribus con una característica, la tribu encargada del culto, la tribu sacerdotal. Nosotros no sabemos si Mateo era de esa tribu, pero no es exagerado afirmarlo. Si Levi, el nombre de Mateo, indica algo sobre esa tribu, yo creo que muchas cosas tienen sentido. Sobre el tipo de conversión de este apóstol. ¿A qué me refiero? Lo propio de los levitas, lo propio de Levi, el del Antiguo Testamento, el hijo de Jacobo, lo propio de Levi es el culto a Dios. Y la vida del Levi Mateo era el culto al dinero. Los levitas debían trabajar por la gloria de Dios, pero este Levi Mateo trabajaba por la gloria de Roma. Lo propio de los levitas era tener la sabiduría de la ley, la ley de Dios. Lo que conocía Levi Mateo era la aritmética, las cifras y las estrategias para empobrecer y para explotar al pueblo. Mientras que los levitas estaban llamados a enriquecer con los dones del Espíritu al pueblo, este Levi Mateo había entregado su vida a empobrecer, a extraer los bienes materiales de la gente. Mientras que el levita era una señal de la amistad de Dios con su pueblo, Levi Mateo era una señal del odio de Roma. Odio que no destruye, sino que expropia, oprime y se aprovecha. Si estas reflexiones son correctas, tú te das cuenta un poco mejor y yo también, cuál es el tamaño de la conversión que Dios le ha dado a este hombre. Qué maravillosa conversión. Porque el que por su nombre por lo menos estaba llamado a servir a Dios y ayudar a sus hermanos, estaba viviendo esclavizado a esa mesa, estaba viviendo esclavizado a esa mesa para trabajar para los idólatras y finalmente para el demonio. Y de allá lo arranca Dios, de allá lo saca. El poder de Dios lo saca de allá. Y ese hombre así liberado es el que después con su evangelio va a traer libertad a muchos de nuestros de nuestros corazones. Demos gracias a Dios. Quizás hay un contenido precioso en ese nombre. Quizás ese nombre tiene mucho más para decirnos. Le vi Mateo el hombre que vivía de espaldas a su nombre pero que gracias a Cristo encontró su verdadero ser y su verdadero camino que así nos lo conceda también Dios a nosotros en esta cuaresma.